¿Qué pasa si al oír yo de tu hablar escucho de tu voz decirte quiero mucho, tu mente suspirar de ganas? Y mi amor, ¿qué es lo que harías si de tanto amor yo te llenara? Si en un cuarto nos pasan los días y nos quedáramos como si nada. ¿Qué te pasa si te digo que te quiero tanto que al oírlo me conmueve el llanto y en silencio no me contestarás? Y una y otra vez me preguntarás si con esa fuerza yo te amara ¿Qué pasaría amada? Bueno Lisbe, mira, ¿qué pasaría si te digo que me gustas y me enloqueces? Si yo te digo que me gustas mucho, mami, y dime lo que pasa Si yo te entrego mi corazón te dejará con la percusión de corrección Yo te digo que me gustas mucho, mami, y dime lo que pasa Que no puedo más, te necesito a mi lado un poco más Yo te digo que me gustas mucho, mami, y dime lo que pasa Que estoy cansado de tanto esperar Un sentimiento, no me hagas más hablar Yo te digo que me gustas mucho, mami, y dime lo que pasa ¿Qué, qué está pasando? Que nos estamos alejando tanto Pero dime, 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 dime qué pasaría Ay, dime lo que pasa Si todo por ti quedaría Ay, dime lo que pasa Ay, pero mira, ven y dime en qué momento Ay, dime lo que pasa Me llenaría de amor si acabara mi tormento Ay, dime lo que pasa Por ti Ay, dime lo que pasa Ay, dime lo que pasa Que tú me tienes temblando de noche y de día Ay, dime lo que pasa Parece que me hiciste brujería Ay, dime lo que pasa Yo no sé qué está pasando Yo no sé qué es lo que es Solo sé que tú me gustas Y eso, sí te lo diré ¿Por qué? Lo que pasa Yo no sé Pero te digo que me gustas ¿Y qué? Pero te digo que me gustas mucho Pero te digo que me gustas tanto, mujer Lo que pasa Yo no sé Pero te digo que me gustas ¿Y qué? Lo que pasa Yo no sé Quiero decirme enamoré Pero te digo que me gustas ¿Y qué? 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 ¿Y qué? Dale tu coke Porque te digo que me gustas Si yo te digo que me gusta Me tienes loco, mi cabeza va a estallar Estar contigo no me disgusta Vamos a hablar, volvamos a empezar Gracias por ver el video